El número 5 es un número muy interesante, es un número místico. Tiene que ver con el arte, tiene que ver con la creatividad, tiene que ver con la revolución, tiene que ver con los cambios inclusive. Este número 5, las personas que nacen bajo ese número sentirán la necesidad de ser originales, diferentes, de transformar su vida, de hacer cambios para que todas las personas a su alrededor sientan ese movimiento, no pueden estar tranquila. Las personas 5 son personas, o que nacen el día 5, o que su sumatoria de fecha, mes y año de nacimiento da un número 5, tienen que ver con este proceso de cambiar y transformarse, autotransformarse, de hecho. Las personas 5 son personas que sentirán como la ansiedad de no sentirse satisfechos con nada, de hecho es porque tienen una energía de transformación y de cambio. Si tú comienzas una relación, oye bien, o una sociedad bajo el número 5, que sea una sociedad relacionada con el arte, la creatividad, lo original, no podría ser una, primero lo que comienza un día 5, nunca será algo rutinario y normal. Siempre tendrá la tendencia a ser diferente, a transformar el entorno donde ese número o donde esa energía se encuentre. Mucho más de Astrología y Destino al regreso.